Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Un Día Más y bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer episodio de Real Madrid Legends. En el anterior episodio, como sabéis, no conseguimos mejorar a Luis Figo, sí que es verdad que conseguimos ganar el partido, pero ya sabéis que la condición para poder mejorar a Luis Figo tenía que ser ganar el partido y marcar gol con Luka Modric. Y hoy, en el nuevo episodio, de nuevo vamos a jugar por Luis Figo, tenemos que conseguirlos hoy sí o sí. Una lástima que aquel lanzamiento en el 88, si no me equivoco, de Luka Modric que se estrelló en el arguero no hubiera entrado porque nos hubiera dado al portugués, pero bueno, vamos a luchar en este tercer episodio por conseguirlo, pero voy a añadir una modalidad que me lo habéis dicho en los comentarios del anterior vídeo, algunos, y es que a partir del minuto 75, si no hemos conseguido marcar gol con el jugador con el que tenemos que marcar, lo podremos poner de MCO, no más de MCO, o sea, no vale ponerlo de delantero centro. Por ejemplo, Varane, el día que no juguemos a Fernando Hierro, por ejemplo, podremos poner a Varane de MCO, pero no más. Me diste la idea, alguno de los comentarios me gustó y dije, bueno, pues vamos a añadirlo a la serie, pero recordad, solo a partir del minuto 75, antes nunca. Así que nada, vamos a luchar en un nuevo partido por conseguir a ese Luis Figo, ¡vamos allá! Bueno chicos, vamos con este tercer episodio, ojo, media 90, madre mía, vaya equipos nos toca enfrentarnos, con Ronaldo Normal de delantero centro, Messi, Iniesta Totti, Kroos Totti, Ramos Totti, Thiago Silva Totti, Diego Alvestó, Tani Alvesic, Neymar, Bey y Marcelo, y auténtico equipo en el de nuestro rival. Y bueno, muy difícil lo vamos a tener, no solo ganar, sino marcar gol con Lúquita a Madrid. Venga, vamos, se puede chavales, se puede. Primero vamos a intentar asegurar la victoria. Benzema, para James. Bien Jamesito. Porto Ramos. Bien, Carvajal. Balón para Karim. Benzema. Con Ronaldo. Ojo Ronaldo. Ronaldo la pega. Uf, madre mía. ¿Por qué poco se ha ido ese zapatazo de Cristiano? A punto de hacer mucha cupita. Los con James. James, para Gareth Bale. Ojo el galés. Bale arriba. Se resbaló a la hora de golpear el balón. Pero bueno, estamos llegando por lo menos. Balón que saca Diego Alves. Corta Bale. Bale con Ronaldo. Ronaldo para Benzema. Benzema se frena. Se la da para Ronaldo. Ronaldo. Se la deja para Luka. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ronaldo. Diego Alves para... Madre mía. Abra saque de puerta. Corta cross. Cross para Ronaldo. Ronaldo se la deja Luka Modric. Vamos. Luka. La pega. Desviada. El tiro de Luka Modric. Muchas filigranas. Ojo. Ronaldo que pisa el balón dentro del área. Ronaldo. Uh, Casillas. Tiene que desviar a córner. Ese balón se colaba. Buena ocasión a la de nuestro rival. Ojo al córner de Toni Kroos. Bien. Kroos. Que despeja el balón. Le cae a Messi. Messi. Casillas. Sin problema. No va a poder con Varane. Bien. Ahora Jamesito. Con Bale. Bale para Benzema. Vamos Karim. Karim. Se la da para Modric. Balón a las manos de Diego Alves. Apareció bien el croata. Desde atrás. Ojo Messi. Messi se va. Messi. Gol. La segunda que tiene nuestro rival. Se planta solo con Leo Messi. Se fue en velocidad. Y esas nunca las perdona el argentino. 0 a 1. Tenemos que remontar. Cortada defensa. Benzema para Bale. Bale con Ronaldo. Ronaldo. Ojo Ronaldo. Ronaldo. Me la cortan cuidado. Luquita a Modric. Modric. Paró Diego Alves. Las estamos teniendo con Modric. Pero no está parando. Ojo Ronaldo. 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 Cortó Marcelo. Madre mía. Se está salvando. Está con todos. Con el autobús puesto. Vamos. Madrid. Fuera. Madre mía. Madre mía. Las ocasiones que estamos teniendo. Nos vamos al descanso. Tres tiros. Tres tiros. Tres a puerta. Él. Un gol. Ocho tiros. Tres a puerta. Ningún gol. Estamos teniendo la posesión. Él está súper encerrado. Estoy seguro de estar en ultradefensivas. O en poner en autobús. Y eso nos está complicando muchísimo. Pero bueno. Creo que vamos a tener opciones en esta segunda parte. Para Ronaldo. Ronaldo. Con Toni Kroos. Toni Kroos. Para Ronaldo. Luka Modric. Para Diego Alves. Que no atrapa una. Lo está despejando todo. Estamos teniendo un montón de ocasiones. Con Modric. Ronaldo. Que se saca el tiro. Corto Ramos. Ojo. El rechace que le cae a James. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. El golazo que acabamos de marcar con el colombiano. Se lo dedico a todos los seguidores colombianos que tengo. Increíble el golazo. Le cae el balón a James. La pega desde ahí al larguero y para adentro. Estos chicos se merecen 5.000 likes por lo menos. Qué golazo. Qué golazo. Madre mía. Vaya manera de empatar el partido. 1-1. Golazo de James. Y ahora hay que ir. Solo hay que marcar un gol con Madrid. Con un gol con Madrid tendríamos todo hecho. Sin recibir ningún gol. Claro. Ojo Ronaldo se la lleva. Ronaldo. Al lateral de la red. Ronaldo abre para Luquita. Vamos Luquita. Vamos Luquita. Un penalti aunque se da. Luka. Se frena. Sigue Luka. ¡Modrid! ¡Qué paradón! ¡Dios! ¡Qué suerte está teniendo! Me lo está parando todo a Madrid. Ojo a Ronaldo. Ojo a Ronaldo. Ronaldo que se va. Ronaldo. Por encima del larguero. Nos acaba de perdonar nuestro rival. Para Marcelo. Para Marcelo. Este para Kroos. Kroos para Madrid. Vamos Luka. Vamos Luka. ¡Lukita! Diego Alves de nuevo. Dios santo. Bueno. Minuto 76 de partido. Luka Modric al medio centro ofensivo. Gareth Bale de MC. Más fácil imposible. Solo tenemos que marcar un gol. Un gol con Modric. Venga. Vamos. Gareth Bale. Vamos Bale. Vamos Bale. Bale. Se va a dar para Ronaldo. Vamos a intentar provocar un penalti. Ronaldo. Corta Kroos. Corta Kroos. Vamos Ronaldo. Ronaldo para Benzema. Benzema abre para Luka. Luka Modric. Se frena. Sigue Modric. ¡Modric la pega! A las manos de Diego Alves. Vamos Karim. ¡Penalti saco o penalti! Karim. Gol de Karim. 1 a 2. Nos vamos a llevar la victoria. Pero teníamos que marcar con Luka Modric. Segunda vez. Segundo episodio que no vamos a poder mejorar a Luis Figo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver si en el tiempo añadido podemos marcar gol con Modric. Ojo a la falta que puede ser peligrosa de Leo Messi. En el último minuto Messi. ¡Fuera! Y se acaba el partido, chicos. Otra vez victoria agridulce. ¿Por qué? Nos llevamos la victoria. Pero seguimos sin poder mejorar a Luis Figo. Las hemos tenido. Hemos tenido un montón de tiros con Luka Modric. Y todo nos lo ha parado. Todo. Todo. Todo Diego Alves. La verdad que bueno. Por lo menos nos quedamos con ese golazo de James Rodríguez. Meditado ya os lo he dicho a todos mis seguidores colombianos. Espero que os haya gustado este tercer episodio de Real Madrid Legends. Espero que en el próximo episodio sí o sí podamos mejorar ya al portugués. Así que nada, chicos. Dejar like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Si juega cacho, partidazo. Si juega plaf, yoga bonito, cuatro macho. Esto es lo que pasa si enchufa los cascos. Si ves que aburre esto de YouTube. Deja el FIFA y promociona champús de Pantem Pro V. Cuando abras sobres mejor no toques madera. Te tocó Cristiano, Ibra, Iba. Sobrao de monedas. Vamos a medias, pero yo no tengo suerte. Tengo skill de cinco estrellas. Cacho el FIFA es para siempre. Uno de los grandes del FIFA con el plaf. Deja tu like y suscripción porque merece la pena. Oh, 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 oh.